Las situaciones que me hacen sentir feliz son compartir con mi familia, compartir con mis amigos. Para ser feliz vivo mi vida plenamente en La Juana. Yo para ser feliz vivo cada día como si fuera el último día de mi vida. Yo para ser feliz me rodeo de personas geniales como mis amigas. Yo para ser feliz agradezco a Dios por la vida y por la fama. A mí me hace feliz Dios y segundo compartir con mi familia. Mi felicidad es estudiar. Mi felicidad es conocer nuevos lugares y viajar. Yo para ser feliz tengo que vivir unido con toda mi familia. Para ser feliz vivir la vida a plenitud, con alegría y berraquera. Para ser feliz no se necesita sino amor. Yo para ser feliz vivo con mi familia, mis hermanos y sobre todo con el amor de La Juana. Tal Ben Zahar, el docente que creó la Cátedra de la Felicidad en la Universidad de Harvard, define la felicidad como llevar una vida productiva y satisfactoria. Esto nos invita a que podemos nosotros construir nuestra felicidad día a día, entendiendo y aceptando lo positivo y negativo de cada una de las experiencias y lograr de allí rescatar aquello que nos va a aportar significativamente para nuestra construcción personal, familiar y social.